Bueno, vamos a terminar el día con una ovoscopía de un huevo de avestruz. Obviamente estamos con un ovoscopio especial con un foco súper enorme que nos va a lograr atravesar esta cáscara y vamos a lograr apreciar esto. Este es un huevo de avestruz ya con bastante tiempo de incubación. No se logra apreciar las venas, el movimiento de los animalitos acá adentro y simplemente te tienes que ir guiando por el peso del huevo y te tienes que ir guiando que te va a dar la deshidratación y te tienes que ir guiando por el tamaño de la manchita negra que evidentemente es el cuerpo del animalito que va creciendo cada 4 o 5 días más o menos vamos revisando los huevos y obviamente van a ir creciendo la mancha hasta el punto que haga una semiluna el día 39 a 40 más o menos y en 45 a 43 días es el tiempo de incubación de un huevo de avestruz. Acá tenemos varios huevitos que se están incubando en diferentes etapas. Bueno, estamos con otro huevo de avestruz, el anterior ya lo guardamos este es otro y este ya nos está presentando el empiezo de una semiluna estamos con un huevo de avestruz, miren el tamaño de mi mano que está sosteniendo todo el huevo y vamos acá con unas pataditas perfecto, lo estamos captando este es el lugarcito que se nos va moviendo de la avestruz claramente, cierto de primera mano colegas estamos con la ovoscopía de un huevo de avestruz el anterior lo guardamos, este tiene mayor movimiento perfecta la incubación, esta sí es una perfecta deshidratación hemos tenido que reaprender sinceramente la fabricación de incubadora con este huevo la verdad, ni los pavos reales, ni las gallinas, ni los polacos ni ninguno me costó tanto como perfeccionar esta incubadora pero ya, ya está colegas, ya está simplemente ahorita lo que estoy haciendo, lo que estoy fabricando es algo enorme de estos primeros prototipos que están yendo ahí en marcha y aquí estoy demostrando que que sí se puede a pesar de tantos 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 tropiezos, se puede con la fabricación de incubadoras de avestruz y lo vamos a hacer a nivel industrial justamente estos son los los empujones que nos da ver embriones vivos ver embriones que están jugando, pateando acá adentro que están ya con movimiento pues es realmente muy satisfactoria 5 horas, prenavi, cocheán, babolía doctor Villanqui les habla muy muy buena noche la verdad muy buena noche del 6 de octubre del 2021 ya a ver, ustedes que onda, están durmiendo a despertar muchachos que onda, vamos ya están comiendo ya están de pie ahí van las uy, ya déjale ahí come tu comida avestruces de la vano de incubadoras prenavi como siempre les repito ahí tenemos lo que son las avestruces ya empezando a comer su propio alimento por sí solos obviamente ya están paraditos ya caminan hola bebé ¿cómo estás? ah, qué horita vamos, ¿cómo van? alimentación alimentación muchachos ah, la comida no, el piso eso, vamos colegas vamos para estar fuertes y crecer que tienen que llegar a sus dos metros ustedes mis estimados vamos